La versión indica que está bajando Néstor Kirchner, está bajando desde ese piso 19 donde se concentraron los análisis y las decisiones y probablemente un reacomodamiento político frente a la nueva situación que le va a tocar vivir al gobierno de Cristina Fernández a partir de las próximas horas. ¿Qué se sabe Andrés? Y todos ahora expectantes, se han apagado la música, han bajado los niveles de audio, estamos todos mirando hasta esta puerta, los custodios sí se han puesto un poco más en posición y todo el mundo expectante a ver quién será el que tome la palabra. Algunos dicen que podría ser el propio gobernador y también que ha sido candidato a Daniel Scioli. Algunos dicen que se baja atrás de esa puerta, pero también se pasa por la cocina. Es una cosa muy extraña. Cuando a la hora de... Se bajó del 19 por un ascensor de tipo privado y aparecés por la cocina y salís justamente a esa puerta que estábamos viendo. Así que, por lo pronto, hasta ahí es lo que sabemos. No sabemos quién va a tomar la palabra y obviamente todos los que están acá han tomado nota de esto, de que se acabó la música, se apagó la cumbia, se acabó el cuarteto y todos han puesto toda su atención, incluso de un silencio un poco más expectante. Han pasado, Andrés, 10 minutos de las 2 de la mañana de este día lunes. Cuando comenzó esta transmisión... Bueno, en realidad la transmisión comenzó a las 5 de la tarde, pero cuando a la hora 18 se supo que el resultado era incierto en la provincia de Buenos Aires, todos empezamos a hablar de una noche muy larga. Sí. Muy larga y de que había que armarse de paciencia, básicamente. Atención, que están aplaudiendo. No veo la distancia. A ver. Nosotros tampoco, desde esta cámara estamos viendo. A ver, Mónica. Por ahora no vemos aparecer ninguna de las caras conocidas que podrían ser... ¿Hay colaboradores? No te escucho, Mónica. No, te decía que por ahora, desde esa cámara que está ubicada por encima tuyo, no vemos aparecer a nadie, pero hay alguien que está acomodando un micrófono. Ahí está Javier Grossman, que es uno de los responsables de la comunicación de todo este equipo. Ahí apritos. A ver, ahí lo vemos a Javier. Hay preparativos. Pero nada más. A ver si ustedes ven por arriba. No, lo único que vimos es alguien acomodando un micrófono. Ahí va la presentación. Atención. Néstor Kirchner. Y Daniel Scioli. Y Sergio Massa. Y el compañero Néstor Carlos Kirchner. Acompañado del segundo candidato a diputado nacional, Daniel Scioli. Y Lichat de Jandroé, con el corazón. Tomás los primeros contados del peón. Todo el compañero Querida, rojo y la Καιalí. Vamos todos con Trichita a viverla del país. ¡Suscríbete al canal! 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 con más ganas que nunca a trabajar por la Argentina, con amor, sin broncas, con fuerza y aceptando como buenos demócratas los resultados que se dieron en cada lugar. Y nosotros, que nunca recibimos de algunos las felicitaciones por los triunfos obtenidos y que fueron contundentes, no tan chiquititos, no tenemos de corazón, transmitimos el deseo de la Presidenta, de Daniel, de felicitar a todos los ganadores que hubo en la Argentina, porque quien gana en democracia, sin fraude, con legitimidad, en forma cristalina, es decir, como a nosotros realmente hemos garantizado toda esta situación a través del trabajo que dimos, nos parece muy importante que ahora los argentinos nos pongamos a hacer las cosas más importantes, a profundizar la gobernabilidad, a desrespetar la institucionalidad, a respetar la convivencia democrática, a terminar con cualquier procedimiento extorsivo y esperemos que de a poco se pueda ir recuperando plenamente, plenamente, con toda claridad y con toda fuerza el proceso de profundización de la democratización en la Argentina. Yo y quienes estamos acá, alguna a través de aquí de Cozimarro, no sé dónde está, a ver, que subí Cozimarro que está trabajando. Cualquier pregunta que, algunas preguntitas que quieran hacer, de muy buen gusto, de muy buen gusto, tres o cuatro preguntas, espero que conduje a... ¿Ahí de Canal 7? Sí. Presidente, de Canal 7, ¿cuál es el intento de pedir el tiempo para una primera evolución? Pero, ¿cuál es la primera evolución que hacía? No, no, nosotros hacemos una evaluación de una situación correcta, es decir, ha sido, perdón, silencio, por favor, ha sido una elección muy pareja en la provincia de Buenos Aires. Está bien, yo siempre digo que las elecciones llegaran por un voto, esto es claro y concreto, pero es una elección donde, evidentemente, se estuvo muy cerca y si nosotros hubiéramos ganado por dos puntos, es decir, es una...